Habilidades de comunicación efectiva en el maquillaje profesional, más allá de los pinceles. En el mundo del maquillaje profesional, las habilidades de comunicación efectiva son tan esenciales como las habilidades técnicas. En este artículo, exploraremos la importancia de la comunicación en el maquillaje y cómo desarrollar habilidades que te permitan comprender las necesidades de tus clientes, ofrecer consejos profesionales y crear una experiencia satisfactoria. Estableciendo la base de la comunicación Una comunicación efectiva comienza con una base sólida de escucha y empatía. Escuche activa. Presta atención a las palabras y los gestos de tu cliente. Escuchar activamente te ayudará a comprender sus deseos y preocupaciones. Empatía. Colócate en el lugar de tu cliente y muestra empatía hacia sus preferencias y expectativas. Esto crea un ambiente de confianza y comodidad. Preguntas abiertas. Realiza preguntas abiertas para obtener información detallada sobre lo que el cliente busca en su maquillaje. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría que luzca tu maquillaje hoy? Construyendo una comunicación clara y abierta. La claridad en la comunicación es esencial para evitar malentendidos y garantizar que ambas partes estén en la misma página. Lenguaje sencillo. Evita jerga técnica y utiliza un lenguaje sencillo y accesible. Explica los pasos del proceso de maquillaje de manera clara. Visualización. Usa ejemplos visuales, como fotografías de maquillajes anteriores o paletas de colores, para ayudar al cliente a visualizar el resultado final. Comunicación constante. A medida que avanzas en el proceso de maquillaje, comunica lo que estás haciendo y por qué lo haces. Esto mantiene al cliente informado y cómodo. Gestión de expectativas. Evitando sorpresas desagradables. Gestionar las expectativas del cliente es crucial para evitar sorpresas desagradables al final del servicio. Estimación de tiempo. Informa al cliente sobre el tiempo que llevará a completar el maquillaje para que pueda planificar su día. Costos y tarifas. Siempre comunica con claridad los costos y tarifas antes de comenzar el servicio, evitando malentendidos posteriores. Posibles limitaciones. Si hay limitaciones técnicas o restricciones en cuanto a lo que se puede lograr, comunícalas con tacto y ofrezca alternativas. Manejo de la retroalimentación. Aprender y adaptarse. Recibir y manejar la retroalimentación del cliente es una parte fundamental de la comunicación efectiva. Solicita opiniones. Anima al cliente a dar su opinión durante el proceso de maquillaje. Pregúntales si están satisfechos con el progreso. Acepta críticas constructivas. Si el cliente tiene sugerencias o preocupaciones, acéptalas con una actitud abierta y constructiva. Aprende de la retroalimentación para mejorar tu servicio. Agradecimiento sincero. Agradece al cliente por su confianza y retroalimentación, demostrando tu aprecio por su colaboración. Cierre profesional. Un toque final importante. Al finalizar el servicio, la comunicación profesional es clave para garantizar una experiencia completa y satisfactoria. Resumen del servicio. Resume los pasos que has realizado y los productos que has utilizado. Asegúrate de que el cliente esté satisfecho con el resultado final. Cuidado de la piel. Ofrece consejos sobre el cuidado de la piel después del maquillaje, incluyendo la eliminación adecuada del maquillaje y la hidratación. Seguimiento. Si es posible, realiza un seguimiento con el cliente después del servicio para asegurarte de que el maquillaje se mantenga en perfectas condiciones y que el cliente esté satisfecho. Comunicación efectiva. Tu puente hacia el éxito. En resumen, las habilidades de comunicación efectiva son esenciales en el maquillaje profesional. Establecer una base sólida de escucha y empatía, comunicarse de manera clara y abierta, gestionar las expectativas, manejar la retroalimentación y concluir el servicio de manera profesional son elementos clave que te ayudarán a crear una experiencia de maquillaje satisfactoria para tus clientes. Tu habilidad para comunicarte efectivamente es un puente hacia el éxito en esta industria, ya que construye relaciones de confianza y fomenta la lealtad del cliente. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día.